¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Por la ciencia! ¡Es la cara, no! Necesito saber si esto es letal. ¡Volad, mis marionetas! ¡Qué latinosas! ¡Gofadas! ¡Desfruta del viaje! ¡Esto tiene botulinum extra! ¡Sí! ¡Rezumad! ¡Hasta la victoria! ¿Por qué? ¡La gente no me toma en serio! ¡Azá! ¡Azá! ¡Esto tiene botulinum extra! ¡Azá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahora, como prueba definitiva, mi cólera reptiliana! ¡Mi cloaca! ¡Salgamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!